Patrick Luther King, celebrado aquí en los Estados Unidos, así que hay carreras, arrancan los competidores de la última en Golden Gate Field, retrasan la partida tanto el 1 como el número 8, viene rápidamente por el centro de la pista el gigantón Red City City a tomar la punta, ataca por dentro Spider Rico, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece el número 4, Suce Falcoman, luego intenta meterse en la pelea por el centro el ejemplar Border of Mow, luego mejora por dentro el ejemplar The Road Red, junto al número 5 el ejemplar Roadie Roaster, más atrás aparece el 1, Above the Rainbow, dejando en los últimos lugares al 8, North 4, mientras que Top Dollar, el número 7, está en la última colocación, 24-1, el parcial para los primeros 400 metros, Red City City está adelante, ventaja de dos cuerpos sobre Suce Falcoman, que está en el segundo, en el tercero Spider Rico, en el cuarto Battle of Mow, al quinto intenta meterse The Road Red, luego mejora por la parte interna el 1, Above the Rainbow, junto al número 5 el ejemplar Roadie Roaster, en los últimos lugares aparece en Top Dollar, mientras que North 4 está en la última colocación, 51 para la media milla, Red City City, el gigantón Alassane está en punta, ventaja de cuerpo y medio sobre Suce Falcoman, que lo sigue presionando por fuera, allá viene a buscarlo, también por la parte central de la cancha, el número 6, Border of Mow, en el cuarto por dentro intenta meterse Spider Rico, en el quinto se viene quedando The Road Red, junto al número 5, el ejemplar Roadie Roaster, y en los últimos lugares continúa Above the Rainbow, está en punta, el 9, Greg City City, ataca por los Mow por fuera, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, está pasando el 6 a la punta, aunque se resiste, Greg City City por la parte interna y entre los dos atropella, The Road Road, por la parte central de la cancha, domina por los Mow, insiste el 2, The Road Red por la parte central de la cancha, The Road Red está desplazando y se viene a liquidar la última competencia de hoy domingo, ganó The Road Red, segundo para Border of Mow, tercero es para Derrico, cuarto para Greg City City.